La reforma que posibilita el cambio al binominal debió pasar a comisión mixta tras la ausencia a la hora de la votación de diputados de la nueva mayoría. Una de las preguntas es cuál fue el motivo de esta decisión, cómo se va a desarrollar el futuro de este proyecto y por supuesto cómo esto impacta en medio de todo el debate político que se está generando, cómo se avanza además con miras hacia un futuro gobierno en medio de la candidatura presidencial. Vamos a conversar esto con el diputado PPD Enrique Acorsi, como está diputado, diputado en ejercicio pero que no resultó electo. Así es, pero todavía estamos trabajando la candidatura de nuestra candidata Michelle Bachelet. Bueno, quiero que hablemos sobre lo que yo antecedía, pero antes quería preguntarle, yo le pregunté, ¿qué ha sido su vida después de campaña? Y usted me dice, ¿sigo haciendo campaña? Hemos seguido haciendo campaña, ahora en Las Condes tenemos esta mañana, invito a todos que vayan, va a estar Michelle Bachelet en La Reina y en Las Condes. Ahora, usted tuvo un año esjetreado, si se quiere llamar así, usted es parlamentario actualmente por... Peñalén y La Reina. Claro, que ese es el distrito... Veinticuatro. Veinticuatro. Luego compitió en primarias en el distrito treinta, perdió, y posteriormente llega a ser dupla con Sebastián Iglesias Sichel al distrito veintitrés de Itacura, Las Condes, donde obtiene siete coma ochenta y nueve por ciento. ¿Por qué decide competir por ese distrito? Bueno, fue una petición que hizo el comando para potenciar a Carlos Montes, ya, era un distrito súper complicado, ya, y además que teníamos pocas posibilidades ahí, y entonces nosotros hicimos una campaña muy fuerte apoyando a Carlos Montes, que bueno, yo lo conozco de toda la vida, éramos casi compañeros en el colegio, así es que había que ir a jugar eso y conseguimos dieciocho mil votos que fueron súper potentes para que él fuera electo. Ahora, ¿usted alguna vez pensó que había posibilidades de que pudieran quebrar el doblaje que es histórico además en ese lugar? Bueno, mira, era una posibilidad, ya, en el sentido en que hay menos gente a votar de la alianza, ya, pero los dos candidatos eran firmes, y cuando uno dice quiero cambiar el binominal, está bien, pero te digo, mientras nosotros no cambiemos el sistema de financiamiento de las campañas, cambiar el binominal, digamos, es bueno, es positivo, nosotros lo apoyamos, qué sé yo, pero el tema de fondo, el tema del financiamiento de las campañas, mientras las empresas donen secretamente, sin, digamos, saber quién dona a quién, realmente tenemos un problema grave en nuestra democracia, si ustedes ven la diferencia, por ejemplo, que hubo de la campaña nuestra con los candidatos de la alianza, era una cuestión impresionante los recursos que habían, entonces, yo creo que esa es una tarea que es bien importante tener, yo creo que las empresas no deberán donar, y si yo quiero donar como persona, perfecto, dono y le pongo mi nombre y le doné a tal fulano de tal candidato por el distrito tanto, yo creo que esa es una de las grandes reformas que tenemos pendientes, no solamente el cambiar el porcentaje o el binominal, es más importante el financiamiento de la política que el tema de cómo nos elegimos. ¿Y usted está de acuerdo en que se cambie ese binominal? Porque hoy día hay muchos parlamentarios que, uno podría pensar injustamente, quedan fuera de su propia coalición, y hay otros que también se me han beneficiado, ya empiezan las críticas de que la nueva mayoría ahora ya no lo quiere cambiar porque resulta que hizo mucho doblaje y todo, ¿qué opinión tiene usted? Mira, nosotros siempre lo hemos querido cambiar, porque creemos que es tremendamente injusto que el tercero salga segundo, lo que nosotros decimos, mira, ojalá que podamos tener más candidatos a diputados, a senadores, etc., y que tengamos el que tiene mayoría de votos del que gana, que tengamos una cifra repartidora. Creo que eso, además, le daría mucho más aire al sistema. Fíjate que en Las Condes, en el distrito 23 que hicimos la elección, ahora éramos 10 candidatos. Resulta que 8, perdón, 6, no tenían ninguna posibilidad de hacer campaña. Ninguna, porque no tenían los medios tampoco. Entonces, realmente es un problema serio el financiamiento de la política. Ahora, y lo que estábamos conversando al principio, el tema de esto que no se haya apoyado, no se ha aprobado al guarismo, te digo, mira, yo quiero harto a nuestro presidente de la Cámara, al mundo de Luchans, pero te digo, yo estaba en el Senado, en la Comisión Mixta de Presupuestos, y ni siquiera tocaron los timbres, no avisaron que era la votación. Así es que, te digo, realmente fue un tema que produjo harto problema, porque los medios dijeron, mira, primero dijeron que no estábamos en el Congreso, estábamos en el Congreso, ¿ya? No fuimos a votar, pero nadie avisó que se iba a poner en tabla con la rapidez que se puso. Se decidió en ese minuto. En ese minuto, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se va a poner en votación, cuando están funcionando las comisiones, se dice, vamos a esperar 5 minutos, se hacen sonar los timbres, te llega un mensaje de texto a votar, qué sé yo, nada de eso pasó. Entonces, que a mí no me vengan a decir ahora que, no, que esta cosa, uno tenía que estar ahí o no, no. Nunca se hizo así, nunca, digamos, se aprobaron tantos proyectos, una mañana normalmente se aprueban dos, hay gran debate, se abstuvieron la gente de la Alianza a debatir, y eso hizo que pasara el proyecto de ley que estaba en el lugar número 8, ¿ah? Que se votara ese día. Entonces... ¿Y usted cree que hubo manejo, entonces, ahí, del presidente de la Cámara? No, absolutamente. Un manejo político para, justamente, crear todo lo que se creó, que nos dieron como, ¿ah? Bombo en fiesta, que no estábamos, que... Claro, usted, de hecho, fue varios de los nombrados que no estaban en la sala. Sí, pero te digo, yo estaba... En la comisión de presupuesto, en la lista. Yo estaba presente, marqué en la mañana, incluso, incluso yo estaba pareado con el diputado Bauer, que me pidió un pareo a última hora de palabra, porque tenía una emergencia médica, y entonces, te digo, yo creo que ahí se... no se da la información que debe estar, ¿no? Porque si yo soy... estoy informando a la gente, no es bueno dar una sola visión de los temas. Diputado, y si Michelle Bachelet, como dicen las encuestas, o como dicen las probabilidades, o a la luz de los resultados, desde el punto de vista que usted lo quiera mirar, llega a convertirse en gobierno... Va a convertirse en gobierno. Usted no va a ser parlamentario, pero sí representa esa coalición. ¿Usted cree que el desafío, entre otros temas esenciales y prioritarios? ¿Va a ser trabajar en el cambio o en la erradicación del binominal? Es algo que la ciudadanía pide y que se lo pueden cobrar también a Michelle Bachelet. Mira, es una de las tareas prioritarias que no hemos propuesto, son las reformas políticas, ¿ya? Y el tema del financiamiento de los partidos políticos y la política en general. Ese es un tema fundamental, pero las prioridades que ha puesto la presidenta son bien claras. Educación gratuita y de calidad para todos. Y la otra prioridad que me toca muy de acerca del tema de la salud, ¿no? Creemos nosotros que incluso, si tú miras la encuesta, hoy día la prioridad de la gente en común y corriente está mucho más en el área de salud que en el área de la educación, porque en el área de la educación ya casi el debate se hizo. Y aquí hay una realidad gigantesca. Mira, hoy día, en cinco años más, las mujeres en Chile van a vivir promedio 85 años. Los hombres vamos a vivir 80, ¿ya? Ese periodo va a requerir de mucha atención, de muchos medicamentos. Una mujer va a jubilar a los 60 y va a tener que atenderse en alguna parte por 25 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es reforzar enormemente nuestros hospitales públicos, tener muy buena resolución de la atención primaria. Fíjate que Chile es el único país en que sus hospitales públicos funcionan mediodía. Si eso es... nadie en el mundo cuando uno habla de esto no entiende, ¿ya? Y creemos entonces que hay que hacer un cambio. Por suerte ahora tenemos más de 1.500 médicos jóvenes que se están especializando y que tienen un compromiso con la salud pública, ¿ya? Creo que eso va a cambiar mucho el enfoque que se va a dar en los próximos meses a este tema. ¿A usted le gusta la renovación de parlamentarios de su sector y principalmente cuando muchos de ellos vienen, por ejemplo, del Partido Comunista, ¿le complica, le parece? Absolutamente, yo creo que, mira, yo creo que la renovación de gente joven, que tiene otras ideas, que representa otro espíritu, yo creo que le hace muy bien a la democracia. Yo no tengo ningún problema. Hemos trabajado súper bien con los tres diputados comunistas en este último periodo y hemos trabajado con Camila, con todos los que están, con la Carol también. Así que nosotros no tenemos ningún problema. Todo lo contrario, creo que es bueno que estén ahí. Ojalá tengamos próximamente, por ejemplo, representantes de las minorías que tengan un mecanismo para elegirlo. Fíjate que hoy día no se eligió ningún representante al pueblo mapuche. Si eso es, no puede ser. Tenemos que tener un mecanismo para que ellos estén presentes ahí. Así que mientras más gente, más gente joven ingrese, yo creo que es muy positivo. Yo creo que aquí hay lecciones que son súper importantes en el sentido, por ejemplo, no cambiarse de distrito, aunque te lo pida tu abuelita, no. El otro tema, que tenemos que tener primarias legales. Te digo, si nosotros hubiéramos tenido primarias legales no hubiéramos tenido tanto problema, hubiéramos tenido incluso más candidatos con éxito. Y aquí lo que hay que hacer, como te digo, es este cambio de nuestro sistema electoral. Diputado, y usted que es joven, pero no tanto, para no decirle que avanzada no da en comparación a, por ejemplo, las figuras que usted me menciona. ¿A usted le gustaría seguir ligado a la política? ¿O cree que su cara debe renovarse? No, mira, nosotros tenemos un acuerdo en el PPE que vamos a exigir que se empiece a cumplir, ya se hizo en los consejos anteriores, que los diputados duran tres periodos, no más, y los senadores dos periodos. Creo que ese es algo natural. Imagínate alguien, ahora muchos de los parlamentarios que fueron electos ahora, que van a ser senadores o diputados, van a tener 30 años, 32 años, no, 34 años. Yo personalmente creo que no es bueno que no haya una renovación. Pero usted podría estar vinculado a la política desde otro punto de vista. Sí, pero mira, yo voy a seguir trabajando en el área de salud, de todas maneras. ¿Estaría disponible para integrar un gobierno de Bachelet, por ejemplo? Sí, ya me lo pide, obvio, porque creemos nosotros que la salud es algo primordial. Yo tengo mi cargo en el Hospital Calvo Maquina, así que yo voy a volver a trabajar ahí, como siempre, en el Hospital Público. Como lo he hecho toda mi vida, primero en Puerto Montt, después en el Sotero del Río y después en el Calvo Maquina. Así que mi compromiso está con la salud en Chile. Bien, diputado Corsi, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Encantado, muchas gracias. Que esté muy bien. Muy bien.